y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 12 del día con 59 minutos, esto es Noticias en Flash, edición 20735 Flash En batería, esta es la información, el Itaip ordenó a la Secretaría de Seguridad entregar las estadísticas del número de menores que han sido recluidos en el tutelar del 2012 a la fecha La Fiscalía del Estado debe conocer el nombre de la empresa, el número de drones y el costo de los equipos que adquirió para inhibir la inseguridad le ordenó el Itaip luego que la dependencia reservara la información Tabasco no es de los estados con mayor atención de siniestros por derrames y tomas clandestinas se reportó el Colegio Nacional de Ingenieros Ambientales Contaminación por una planta de residuos tóxicos en la ranchería Benito Juárez Primera y Segunda Sección de Jalpa denunciaron pobladores del lugar Por dos horas permaneció bloqueada la carretera que conecta las rancherías Tierra Amarilla y demás comunidades por pobladores que demandan obras Pemex ha cumplido señaló el Subdirector de Exploración y Producción José Luis Fong ante la advertencia de nuevas protestas de afectados por el Pozo Terra 123 Con el nuevo esquema legal los proveedores que en Tabasco dependen del sector deberán ajustarse los cambios señaló la Canacintra Para el 2023 la Secretaría de Energía estimó que en Tabasco habría un déficit de 30 mil trabajadores tabasqueños que estén preparados para enfrentar los cambios en la industria petrolera Certificados apócrifos de subsidio a la vivienda han sido detectados por la Secretaría de Desarrollo Social denunció la dependencia La presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso Local Leticia Taracena descartó la realización de foros para analizar el tema de la unión legal entre personas del mismo sexo Un grupo armado emboscó anoche un convoy de la Policía Federal en el Salitre municipio de Tlatlaya en el Estado de México El dólar se vendió en promedio en 15.97 pesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Los bancos griegos seguirán cerrados por al menos dos días más En riesgo de caer en pobreza están 208 millones de latinoamericanos según el Banco de México Y en los deportes no habrá premios económicos a los medallistas de los Panamericanos anunció la CONADE Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional Internacional Local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Música